Aquí estamos en la dirección de protección al infante. Esta es la ludoteca que está instalada en el DPI. Aquí a un ladito está el albergue infantil, en el cual tenemos varios hijos ahí que debemos estar al cuidado de todos ellos. Y bueno, esta ludoteca se hizo en esta administración y como ustedes pueden ver, está equipada con personal capacitado. Estamos muy contentos porque esto ayuda mucho al desarrollo de los niños. A cuidarse, a protegerse, a cambiar. Obviamente es un modo de pensar que es muy importante para todos nosotros.